Este miércoles 9 de julio se entraron en Coacalco los preregistros y pólizas del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia del Gobierno de la República, encabezando el evento el delegado federal de la Sede Sol en el Estado de México, Fernando Alberto García Cuevas, y del presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, además de autoridades estatales y municipales. Durante su mensaje de bienvenida, el alcalde Sánchez Isidoro reconoció el gran compromiso del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a favor de las jefas de familia, un programa sin precedentes en el país que muestra la sensibilidad humana del primer mandatario, y donde se dio a conocer que se apoyarán a los hijos de mamás que hayan perdido la vida desde el año pasado, girando instrucciones a la secretaria del Ayuntamiento y al director de Educación Local para investigar casos en la demarcación. Habla el Edil de Coacalco. Así es, les pedimos ahí a los medios de comunicación, a las instituciones educativas, a los registros civiles, a donde estaremos todos coordinándonos para que si conocemos alguna madre de familia que haya fallecido de marzo del año pasado, 2013, a la fecha, puedan contactarse con nosotros para generar este trámite, que además de que es muy noble, tendrá un retroactivo de aquellas familias que lamentablemente se quedaron desamparadas, y que esto les va a permitir a los jóvenes, a los niños, a continuar con sus estudios, y por supuesto lo que quiere hoy el presidente de la República es que todos los niños y jóvenes de nuestro municipio, de nuestro país, puedan terminar con sus estudios y que no sea por causas de los recursos económicos. La coordinadora del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia de la CEDESOL Estado de México, Alejandra Zamora Peralta, explicó la metodología de apoyo económico que reciben los niños huérfanos al morir la madre, así como el beneficio que tienen ya poco más de 5.000 mamás cuacalquenses, asegurando la preparación de sus hijos en caso de llegar a faltar. De manera simbólica, se entregaron los preregistros de este programa a madres jefas de familia de Cuacalco y se dieron dos cheques para niños huérfanos que lamentablemente perdieron a su madre en meses pasados. El delegado reafirmó el compromiso del gobierno federal por cuidar su preparación profesional con el uso de este seguro. En su intervención, el delegado Fernando Alberto García Cuevas agradeció el apoyo y anfitrionía del alcalde David Sánchez Isidoro, reconociendo el trabajo realizado para superar la meta de este programa en Cuacalco, invitando a la ciudadanía a seguir sumándose a la política social de transformación del presidente Peña Nieto. Habla el delegado federal de la CEDESOL, Fernando García Cuevas, acerca de los programas sociales impulsados en el Estado de México. Bueno, hemos trabajado esencialmente con programas de piso, muro y techo firme, de baños con biodigestores, de captadores de agua pluvial, de huertos familiares. Ahora el programa que traemos con comedores comunitarios, que ya tenemos funcionando 600 comedores comunitarios. Las madres jefas de familia, afiliadas a este programa, ven con muy buenos ojos la política de ayuda social, planteada desde el gobierno de la república. Ellas mismas lo comentan. Exactamente, porque así les dejamos un futuro económico para que terminen de estudiar. Es una de las principales preocupaciones, el que ellos tengan un bienestar, una profesión, para que ellos puedan tener un futuro mejor. Y gracias también al señor David, que él es honor, así que junto con su equipo de trabajo, que nos apoyan y que nos dan este, ahora sí que nos llegan este tipo de programas. Mover a México es tarea de todos. Hoy desde Coacalco se hace importante labor a favor de las mujeres. Coacalco TV informa.